Eso es un consejo electoral. El consejo electoral es el encargado de hacer posible la elección, la votación ese día. Nada más que eso. O sea, él no tiene que explicarte. Mira, lo que está en la votación es el derecho a sacar el perro, a mear en la azotea del edificio. Vota que sí, porque el sí es la mejor opción, porque el sí. Y si tú votas por el sí, muchacho, imagínate sí. Y sí, qué lindo. Y cuando sea lindo y todo, qué lindo. ¿Entienden cómo es la vuelta? Ahora escucha esto. Vamos por parte. Volado. Te dije que eso es la pincha de ellos, ¿no? Ahora tú verás que en Cuba no. En Cuba esa gente tiene que te explican por qué sí, por qué sí. Porque hay que votar que sí. Buenos días. Buenos días, niña. ¿Hay consejo electoral? Sí. Yo quería hacer una pregunta. El veintipico de este mes es el de la votación del nuevo Código de la Familia. El veinticinco. El veinticinco. Yo sabía, yo pensé que era el veintisiete. Una pregunta. Para votar que no, ¿qué es lo que hay que hacer? No, no sé, mi amor. Eso se lo explicarán en su colegio a la hora que usted vaya a votar. Sí, pero es que me explicaron. O sea, mira, aquí en el barrio se han hecho dos reuniones, pero hablando de por qué hay que votar que sí. Pero si yo quiero votar que no, no sé qué hacer. O sea, no sé cómo se hace. Mire, ese voto es secreto. Usted cuando entre allí a la capilla, ya usted elige si vota que sí o que no. Eso es secreto. Y allí en el colegio las personas están capacitadas para explicarle qué es lo que usted debe hacer. Ok. ¿Tú vas a votar que sí o que no? Eso es problema suyo. Eso es secreto. Usted decide si sí o si no. Allí le explican qué es lo que debe hacer. Pero, ¿y con quién yo pudiera tratar mi duda? O sea, lo que no me queda claro es una cuestión ahí del nuevo Código de la Familia. ¿Con quién yo pudiera consultarlo? Usted tiene que ver las reuniones que se dieron en el OCDE con los jurídicos, explicaron todas esas cosas. No sé realmente a quién debe dirigirse. ¿Quién es usted? ¿Se puede saber? No, es secreto. Pero si es secreto me dijiste ahora porque ahora me preguntas mi nombre. Y no es secreto me dijiste. No, vea, yo te dije que iba a votar que no. Fíjate. Lo que es secreto es la respuesta que usted va a dar. Exactamente. Ya te dije cuál va a ser mi respuesta. Si te digo mi nombre ahora ya no es secreto. Yo no estoy capacitada para explicarle la pregunta que usted me está haciendo. O sea, mi pregunta es la siguiente. Una sola. Si yo voy a votar que no es simplemente marcar en no y ya. Ya le dije. Allí le van a explicar lo que usted debe hacer. Pero esa no es mi vida, pero ese no es el Consejo Electoral. Pero es que yo no estoy capacitada para darte esa respuesta, mi amor. Y ahí no hay nadie. Disculpa, mi vida. Ok, te entiendo, mi amor. Mi amor, no, mire, ninguna persona de aquí del Consejo Electoral le puede decir a usted si usted va a decir que sí o que no. ¿Eso es problema suyo? Mi amor, pero no es eso a lo que yo me refiero. Pero escúchame, mi amor, no te pongas brava. Si ese es el Consejo Electoral. Yo le estoy explicando a usted que eso es una cuestión secreta. A la hora que usted entre allí, usted sabe si va a poner que sí o que no. Yo no le puedo decir a usted si tiene que decir que sí o tiene que decir que no. No, no. Exacto. Pero si no te estoy preguntando, yo soy quien te estoy diciendo que yo voy a decir que no. Ahora, mi pregunta es, yo marco simplemente en la boleta que no y ya. Oye. Oye, ¿con quién yo hablo el no? En YouTube hay un canal que se llama Chucho del Chucho. Mira a ver cómo te vas a suscribir porque de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo. Ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo, el comunismo, la revolución cubana, que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles y entre nosotros para ver de qué manera adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón que es la revolución, el cafetazo. Pero el canal de YouTube se llama Chucho del Chucho, de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Chúpate esa manga, Ciberclaria.